No sé quién era cuando me encontraste y me diste vida Es como resucitar de la muerte, encontrar que nunca he vivido Luchaba bajo agua, sin respirar y perdiendo mis fuerzas Pero me levantas y yo puedo correr sin parar ni temer De empezar a confiar que eres fiel, a cumplir tus promesas mil veces Ni una te rompes, yo sé que tú me sostendrás Tu mano me guiará más allá de lo que puedo soñar Tu amor me salvó de la muerte, contigo yo soy fuerte Tu corazón de los cielos a la tierra me da vida eterna